El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 3 de Febrero, Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lance contra mí un ejército No temirá mi corazón Aun cuando hagan la guerra contra mí Tendré plena confianza en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos saciados Me esconderá en lo oculto de su tienda Él me pondrá a salvo El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy No me abandones ni me dejes solo Mi Dios y Salvador El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi salvación.